hola hola mis estrellitas como están bienvenidos a su canal angie en brandon kitchen como se encuentran el día de hoy miren pues hoy les estaré haciendo un pastel es un pastel sencillito que me pidió una amiga aquí está miren es de chocolate y lo voy a rellenar de fresas aquí ya tengo mis fresas bien lavadas desinfectadas y lo voy a estar decorando no es para una ocasión especial es para solamente para antojo para comer en su casa aquí ya tengo mis manos bien bien lavadas entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a cortar pues vamos a hacerle una decoración miren aquí lo que vamos a hacer es que vamos a estar poniendo crema vamos a estar poniendo cremita y lo vamos a rellenar de fresa voy a cambiar de mano porque no puedo con la izquierda aquí ustedes lo pueden hacer con fruta o sin fruta como ustedes como ustedes quieran y como les digo no es para algo especial es solamente por antojo entonces a mí me gusta que tenga mucha crema la verdad esta crema está muy rica y lo que vamos a hacer es que vamos a mover un poquito solamente si miren y le voy a empezar a poner mis fresas aquí ya las tengo lavadas pueden ponérselas así al redondo o pueden ponérselas al revés como ustedes como ustedes se acomodan como ustedes quieran bueno miren después de que hicieron esto le vamos a poner otra vez crema a nuestro pastel así y aquí ya no le vamos a pasar con la palita ya no ya solamente vamos a a ponerle bien el la crema y vamos a taparla el pastel lo vamos le vamos a ponerle la parte de arriba miren así y como les digo yo ya tengo mis manos bien lavadas entonces miren es lo único que se hace aquí ustedes pueden presionar un poquito miren y ahorita vamos a limpiar ahí acuérdense que voy a poner mi mi base giratoria acuérdense que vamos a a poner el cinturón es muy importante miren diles hola Brandon hello Brandon es el que está grabando ahora andaba enojado eh no les voy a echar mentiras porque luego Brandon es bien enojón pero al final de cuentas aquí está ayudándome ok miren ahí ya está estamos poniendo nuestro cinturón y ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar bien mi base donde tengo mi pastel miren para que empiésemos a trabajar en un en un lugar bonito no lo limpio antes porque como les digo pues miren ahí voy a empezar a limpiar mi base miren así es para que quede bonito porque ya vamos a empezar a ponerle la crema completo al pastel entonces miren ahí está bien limpia nuestra base y ahora lo que voy a hacer es que voy a pintar un poquito de de la crema de la crema que me sobró aquí miren voy a miren aquí me pasó lo mismo del otro día miren siempre me confundo con el color este que tiene no tiene la tapa entonces pues vamos a ver qué color queda rosita miren miren ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner el la crema miren y miren si queda un buen color bonito rosita miren la verdad cuando me dicen hazme un pastel y les digo ok de qué lo quieren pues no sé me ponen a trabajar mi cabeza y me gusta que me digan hazme un pastel de esto porque pues a mí me pueden gustar una cosa pero las demás personas pues les gustan cosas diferentes no entonces como les digo este pastel no no me dijeron de qué lo querían entonces solamente yo ahorita voy a buscar entre todas mis mis cosas que tengo ahí y a ver qué le podemos poner miren vamos a tratar de de tapar bien el pastel miren y ahorita quiero quiero enseñarles voy a estarles enseñando cómo se con una una espátula que tiene picos vamos a poner hacerles en todas las orillas pero miren aquí yo le voy a estar dando dos pasadas solamente a las a la parte a las partes de los lados del pastel arriba no y por qué le voy a dar dos pasadas porque voy a estar utilizando una espátula que tiene figuras entonces como no quiero que se lleve mi toda la crema entonces por eso estoy tratando de lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra espátula y vamos a empezar a miren voy a empezar a a quitar todo el exceso de crema vamos a empezar a lo que yo quiero que ustedes vean es que voy a estar utilizando esta puede ser que ustedes quieran yo voy a estar utilizando este de onditas entonces lo único que se va que vamos a hacer miren es que vamos a presionar un poquito y vamos a dejar marcado así ver ya vieron voy a quitar mi exceso de grasa lo voy a limpiar aquí en mi esta miren y otra vez voy a empezar a a marcar así hasta terminar todo el pastel y si ustedes ven que no les marca pueden volver a pasar otra vez la espátula aquí yo voy a limpiar un poquito miren para que no se siga manchando la la tablita esta miren ya vieron y aquí es donde voy a terminar y ahí ya termine voy a poner un poquito de agua calienta para terminar de realizar mi miren ahí ya tengo mi agua caliente ahí puse un vaso en el horno de microondas miren y es para meter mi espátula y es solamente para realizar un poquito miren ya ven no es mucho como pasarle la la espátula muy fuerte solamente un poquito y miren aquí en las orillas ahorita le voy a estar poniendo unas flores aparte poquita crema blanca y ahorita le voy a estar poniendo unas flores miren yo aquí puse poquita crema en una dolla que tenía color rosita miren no importa es ahí van a salir las las flores como como ahí lo único que voy a hacer miren es que voy a presionar y si pueden ver miren se ven un poquito rositas miren esta es la dolla 1M y miren es solamente presionar y ahí sale miren si ven como va quedando bonito me tengo que comprar uno de estos para grabarme porque a veces brando no está tan de buenas para para grabarme chicas miren pues miren la verdad como les digo para mí es bien difícil hacer un pastel que me digan que yo lo haga a mi a mi gusto a mi criterio entonces como nada más es para comer en casa pues nada más le puse ahí unos un poquito de confeti comestible miren aquí dice confeti confeti sprinkles miren es solamente así miren el sabor queda muy rico de chocolate y pues es un video cortito es un video muy fácil muy rápido y ya no les hice el video de la preparación del pastel porque ustedes ya saben que como se hacen los pasteles como los preparo entonces mañana les estaré subiendo un video de un pastel de de xbox que voy a hacer de juegos ahí sí me dijeron ah queremos un pastel de de juegos de videojuegos entonces me fui a la tienda manos a la obra y mañana estaré subiendo el video de el xbox del videojuegos ok mis estrellitas pues espero que espero que vean este video que le den like que lo sigan compartiendo es una decoración muy fácil muy rápida y no se olviden que Angie y Anne Brandon los quieren mucho cuídense y bendiciones feliz día de pascuas